...de Prada, con Jesús Monroy y Claudia Yamel. Bueno, pues nada, un placer venir una vez más a Cortos con Eñe. Y a todo el equipo que hacéis Cortos con Eñe. Bueno, es un cortito muy pequeño que hicimos para el Jameson no todo este año, la categoría de móvil. Y, bueno, pues pensamos que por qué hacer un corto con el móvil y que se vea el móvil, ¿no? Pues hacer un corto normal, de género, de lo que nos gusta hacer a nosotros. Y, bueno, el móvil valió como excusa para juntar a un grupo de amigos y hacer un corto. Así que, nada, Claudia es una gran actriz y colaboradora de nosotros de muchos años. Y Jesús, que tenía muchas ganas de hacer cosas con él, pero nunca había coincidido. Y, bueno, disculpad la presencia de mi hermano, que no puede venir, que está trabajando. Y, bueno, que nada, que lo disfrutéis. Muchas gracias. 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 Está todo dicho, está todo dicho. Gracias. Gracias. Gracias.